¿Qué es la historia del Chubut? Pero sí con las precipitaciones abundantes de lluvia y de nieve fundamentalmente, el corte de rutas, la peligrosidad de las rutas, sobre todo en la etapa de invierno, se vive con preocupación y si a esto lo esclavamos a la meseta donde hay comunidades incomunicadas, donde la accesibilidad a través de los caminos es imposible llegar. Yo estuve trabajando con las dos diputadas de mi bloque en Gualjaina cuando fue coincidente con la catástrofe de Comodoro. Realmente se hace patria, como digo yo, en la comarca y en la cordillera porque estamos alejados, la comunicación y la accesibilidad no es la que queremos, alejados los centros asistenciales de salud. Y creo honestamente que la gente del campo pasa muy mal en esta etapa del invierno. Venimos castigados ya con la langosta que dejó sus secuelas y que bueno, por otro lado nos alegramos. A ver, la precipitación abundante de nieve prometió una jornada, una temporada invernal para los amantes del deporte blanco, que implica también el desarrollo económico de nuestra región. Pero si nos contrarrestamos con todas las secuelas que ha dejado en la meseta y en la cordillera, la caída de árboles, las cortas de energía, las rutas cortadas, los accidentes automovilísticos, los productos de toda esta emergencia, se vive con preocupación. Realmente los cordilleranos no es, digamos, como para decir, bueno, tenemos una gran diferencia. Yo creo que vivimos otra realidad, así como que realmente tenemos otras inclemencias, otras calamidades que son de alto impacto social y sobre todo en la gente que menos tiene. ¿Se trabajó bien, se gestionó bien para afrontar lo que fue la crisis del último tiempo? Yo pongo como ejemplo el trabajo que se hizo en la comarca, donde se hizo, digo, de la experiencia de haber hecho pie en Gualjaina, donde estuvieron los equipos médicos, donde era imposible transitar algunos lugares con vehículos 4x4. Aún así fueron con cuatriciclo y algunos en moto llegaron los médicos. Realmente un trabajo con medicamentos, con vacunación. Hubo un caso testigo que hubo que el segundo día fueron a buscar a una señora que realmente debió ser intervenida. Muy operativo, muy organizado. Creo que este plan de contingencia que lleva adelante es para felicitar realmente a todos los actores de las distintas instituciones. ¿Un mensaje para la gente de la cordillera? Realmente espero lo mejor. Estamos padeciendo no solamente las consecuencias climáticas, la cordillera padece por la falta de trabajo. A veces las cosas no llegan en tiempo y forma. Estamos pasando una situación difícil a nivel provincia, pero la gente de la cordillera tiene garra, la miseta, los chubutenses en general. Tenemos fuerza y juntos vamos a salir adelante. Esperemos que el próximo tiempo que se avecina sea mejor para todos. Gracias.